Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Latinos en Michigan TV. Les habla Liliana Ospina desde nuestros estudios en la ciudad de Howell para todo el resto de Michigan. Hoy en Latinos en Michigan TV vamos a hacer un homenaje a los héroes de la salud, especialmente a las madres por el Día de la Madre y hoy tenemos la historia de una enfermera hispana, su nombre es Daniela Jaramillo, una enfermera hispana que está luchando de frente contra la pandemia del COVID-19. Daniela, muchas gracias por su tiempo y por lo que hace por la comunidad de Michigan. Cuénteme su historia. ¿Usted es hispana? ¿Por qué quiso convertirse en enfermera? Cuénteme esa parte para que la comunidad entienda por qué usted hoy en día es enfermera. ¿De dónde nació esa pasión? Bueno, yo soy originalmente de San Luis Potosí, vine aquí cuando tenía como cuatro años con mis papás y mis hermanos. Entonces he estado aquí desde entonces. Ya tengo mucho tiempo aquí en Detroit. Llegamos directamente a Detroit y prácticamente hemos seguido aquí en esta misma área. Cada vez que íbamos a los doctores, ese desconectas, ese como que mis papás a veces no podían comunicarse bien con los doctores. Entonces yo desde una edad muy chiquita empecé a traducir y me interesó. Con los doctores toda la información y yo decía, yo necesito algo donde yo pueda hacer una diferencia para mi comunidad. Entonces por eso quise ser enfermera. Cuidarlos, ayudarlos, pero también poder ser como ese confort de que, ah, hablas español. Cada vez que tengo un paciente y lo veo como medio nervioso, le hablo siempre en inglés y como lo veo un poco nervioso y les pregunto, ¿hablas español? Como una sensación de alivio. Como que, ay, qué bueno, alguien que sabe mi idioma. Entonces siempre eso es lo que he visto y me ayuda mucho sentirme como más útil de por sí. Como mi trabajo como enfermera me llena mucho, pero más cuando tengo pacientes que hablan español. Como enfermera y como mamá, ¿qué es lo más difícil en esta época de la pandemia del COVID-19? Yo trabajo en Detroit, en la mera ciudad de Detroit. Trabajo para Henry Ford. Pues mi vida personal sí cambió mucho en el sentido de que como tengo un niño, tengo que tener mucho cuidado cuando regreso a casa. Sí, eso sí es lo más difícil porque uno está acostumbrado, llega, saluda a sus seres queridos con abrazo, beso y eso. Entonces sí hemos tenido que limitar o evitar eso. Yo le dejo a mi mamá, a mi hijo antes de irme a trabajar. Entonces, especialmente cuando había tanto de que no sabíamos si posiblemente uno podría estar infectado o no. Todo eso, yo estaba como, no les quiero dar abrazo, no me lo tomen a mal o no es de que no los quiero abrazar. Pero yo estoy con estos pacientes, no los quiero poner en riesgo. Y mis papás no están muy grandes, pero no son muy jóvenes tampoco. Entonces yo por la preocupación de que ellos se enfermaran o también mis hijos o con mi hijo, yo tenía muy, he tenido como mucha distancia. Entonces eso sí es emocionalmente muy difícil. Pero he estado como con esta mentalidad, como que esto ya pronto ojalá vaya a pasar. Esto es temporal. Como quedarme en ese pensamiento para como mantener lo más positivo que puedo. Solo para como no agüitarme tanto. Porque sí, sí es difícil. También mi esposo está trabajando durante este tiempo. Los dos tenemos como una estación allí a la entrada de la casa donde nos quitamos todo, nos limpiamos y ya después entramos a la casa. Prácticamente nos bañamos, limpiamos muy bien antes de agarrar a nuestro niño. Y es un poco a veces enfadoso porque llegamos tan cansados, queremos solo llegar directamente a bañarnos y dormir, pero tenemos que hacer como unos pasos extras y también tener mucho cuidado con mi niño. Como yo todavía doy pecho, tengo yo que tener extremadamente cuidado cuando le estoy dando pecho. Como yo estoy directamente en contacto con estos pacientes, estoy teniendo extremadamente cuidado de todo. Y cuando empecé a trabajar, ¿dónde estoy? Yo soy enfermera pues nueva. Entonces cuando hice mi entrevista y orientación apenas sabía como que estábamos hablando del coronavirus, que a lo mejor venía, a lo mejor no. Y yo trabajo para un piso que es para enfermedades infecciosas. Entonces de perdido mi piso estaba súper preparado para esto porque ya tenemos, ya tienen experiencia con otras infecciones y virus serias. Entonces en ese aspecto yo estaba como, ay qué bueno que estoy en un piso que estaba preparado. Mucha de mi familia estaba muy preocupada y en parte asustada por mí porque ya sabían desde el principio como ese piso es de enfermedades infecciosas, lo más seguro iba a tener estos pacientes. Entonces yo también estaba bien asustada al principio, pero ya viendo que he perdido nuestros managers, tuvieron muy buen control de todo, nos han tenido todo el material necesario para cuidar los pacientes, como que da un sentido de alivio, porque sé que esa no es la situación en muchos otros hospitales, pero de perdido donde estoy, sí, sí, hemos estado preparados. Daniela, explíquele a la gente, ¿cómo es esa lucha que ustedes las enfermeras y los médicos y los trabajadores esenciales tienen que batallar día a día con el COVID-19? Tenemos muchos recursos en el trabajo de que juntas para, ¿cómo se dice en español? Mindfulness, tenemos como juntas de eso, a tal hora y métete en Zoom y podemos hacer esta junta o si necesitas hablar con alguien, llama a este número y como tipo terapia se puede decir, por el teléfono, por medios de videollamada. Entonces eso me ha ayudado mucho porque a veces, por más que tu familia te quiera mucho y eso, a veces no entienden ciertas cosas de lo que es el trabajo de una enfermera, entonces es más fácil hablar con alguien que entiende de ese aspecto de tu vida. Y más que nada es lo que como que me ha ayudado a centrarme y poder como manejar todo esto emocionalmente porque sí es difícil viendo tantos pacientes que llegan un poco inestables pero empiezan a mejorar y de repente se instabilizan es muy difícil porque uno después se siente, ay pero es que estaba yo haciendo todo lo que es necesario para mantenerlos saludables y que se mejoren pero este virus no le importa, todo lo que podamos estar haciendo bien no le importa. Entonces es lo que es bien difícil de que aunque empecemos terapias que empiecen a funcionar, no sabemos en sí que vaya a ayudar al 100 porque todo es desconocido. ¿Y qué es lo mejor en esa batalla? Algo que usted diga, uy, valió la pena. Ha sido más gratificante ese aspecto de que nuestro piso de perdido casi siempre llegan directamente del departamento de emergencia, entonces a veces sí están críticos y después los tenemos que mandar a los pisos de cuidado intenso pero regresan a nosotros ya cuando están estables y cuando están estables es como muy gratificante que los mandamos a casa. Siempre cada vez que tenemos un paciente que por fin ya van a casa, siempre tratamos de hacerlo sentir como muy bien de que por fin ya están mejor y ya van a poder regresar a sus seres queridos. Todavía tienen que aislarse pero de perdido los pueden ver porque como ahorita tenemos restricciones de que no puede haber visitas en el hospital, es difícil para ellos también. Entonces es muy, nos emocionamos tanto en ver la sonrisa que ya se van a casa o también hemos tenido pacientes de que sí tienen que durar un poquito más pero tenemos acceso a como iPads o ellos mismos con sus teléfonos celulares, les ayudamos a poder hacer como tipo FaceTime con sus familiares. Entonces eso es lo que como que ayuda a que todo se sienta un poco mejor. ¿Y cuál sería el mensaje que usted le daría a la comunidad hispana de Michigan? Pues lo más importante de que se cuiden mucho y que no salgan al menos que sea súper, súper necesario porque a este virus no le importa si eres súper sano, no le importa, no necesariamente tienes que tener enfermedades para poder infectarte. Entonces a este virus no le importa. Entonces solo seguir las indicaciones, mantenerse en casa, solo es por un tiempo más y si obedecemos y hacemos lo que tenemos que hacer, ya no se va a tener que extender esta situación y ojalá ya todo se contralice y se vaya a regresar al normal. Daniela, muchas gracias por su trabajo y por lo que está haciendo por la comunidad de Michigan, específicamente en Detroit. Y amigos, si les gustó este video, compártanlo y no se olviden de darle like a Latinos en Michigan TV. Chao.